¿Quién es este? Me voy a cambiar el nombre a pegarte un tiro, porfa Me voy a cambiar el nombre a pegarte un tiro, porfa Tú espérate que yo estoy viviendo agua Espérate que yo estoy viviendo agua Pégate un tiro, porfa Agorre y pegate un tiro Qué joputa Pégate una polla al culo Agorre el intocable Agorre el negro Tete Acabé de reventar todas mis ballestas WTF Bro, acabé de... Imparé las 3 ballestas Y en vez de... En vez de haberse... Haber tirado los 3, este... Flechas, nomás tiro una O sea, sigo teniendo 59 WTF Lo hice tan rápido, bro La triple ballestas La triple ballestas Yo aquí pensando en comprarme el p... El cojodido control freak Pero sabes que pasa? Que me llega hasta el miércoles jueves Lo quiero ya Lo quiero que me llegue mañana Pero me toca pagar Amazon Prime para poder hacer eso Dale hachazo Dale hachazo No, 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 espera No tengo una cámara de fotos No tengo una cámara de fotos Pero me pondría con la... Yo la clipi, yo la clipi, yo la clipi Que puto voleibol acabamos de hacer Que no toque el suelo Que no toque el suelo Mi compa y yo peleando a quien es mas gay Ahorita... Ahorita... Ahorita te pasa el clip Te pasa el clip y tu lo publicas en Instagram Mi compa y yo a ver quien es el mas gay Contexto Sian siempre gana Yo porque siempre gana No? No, yo le mate No, yo le mate Ya pierdo mi... Ya pierdo mi... Ya pierdo mi arma Ya pierdo mi arma Bro que jodido voleibol Jugamos con tu amigo Me siento malo Me siento malo Me siento malo No en Fortnite bro Vi una esta en donde se metieron debajo de la... De la bóveda esta de la T El fusil de Nisha Y se pusieron a jugar voleibol con los cadáveres de los tipos Osea a jugar a lanzarlo Editaron un muro y lo editaron super bajito Y empezaron a lanzarse los cadáveres de esos tipos Bro ese clip era muy... muy chistoso No le puede pegar la patada si me voy a decir que otro voleibol Voy a ir a durar patadas bro Hacemos solo patadas Hacemos solo patadas Son retos solo patadas Matando los nidos a solo patadas As patadas los nidos no... As patadas los nidos no... Estamos aquí peor Si, que si, que si Que si me vamos a tardar 3 años para lo hacemos Venga va Venga va Y los zombies... También la patada También la patada No, yo a los zombies me los cargo de un... De un dolor machetazo Lo va a matar El toweling le esta haciendo a tu amigo bro Pégale 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 No No Bruh Mira esto es garvecho No No Tu la asdas con el venomillo ahí con el link Que sigo a patadas Va a matar los nidos a patadas Pues seguimos eh patadas Seguimos eh patadas Los nidos están bien Los nidos están bien No, o sea claro Yo lo estoy matando a patadas ¿Qué pasa si publico esto en YouTube? ¡Venga, dale! ¡Ollidrop Kicking! ¡Pitágora! Voy. Voy. Se quiere ir y no puede. ¡Ay, que se muere! ¡Se muere! ¡No! ¡Mátale los niños a esa pata! ¡Estás machuando en serio, pata! ¡Me lo robo! ¡Mátale los niños a la patada! ¡Qué malo somos! ¡Le falla! ¡No la puedo pegar! ¡La he fallado! ¡La he fallado! ¿Dónde está? ¡Ahí! ¡El Telebomber! ¡Mira el Telebomber! ¡Te explotó un arabe! ¡Bro, te explotó un arabe amarillo! ¡Te lo juro, venga! ¡Te lo juro, venga! Arabe amarillo. ¡Túbico! ¡Me lo pegó, me lo pegó! ¡Me lo pegó, me lo pegó! ¡Me lo pegó el AA! ¡Se le nota el AA! ¡No, no le hagas muerte a Ariel! ¡No, no le hagas muerte a Ariel! ¡No! 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 ¡Bro, pegar patadas con asistencia a punta es de lo más fácil! ¡No, hostia! ¡No, hostia! ¡Pégale! 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 ¡Me las trago! ¡Me las tengo que tragar! ¡Increible! ¡Oh! ¡Me hace muerte! ¡No! ¡Negro! ¡Ahorita te banean el canal puryo de cine! ¡Ahorita tu novia se levanta a las 2 de la mañana y se ponen a pelear porque me puse yo ese nombre! ¡Me va a costar esto! ¡Ya la perdiste prácticamente! ¡Así que qué más vale! ¡Yo voy a seguir matando a los nidos a pura pata! ¡Sí! ¡Me va a tardar 4 años de matar el nido! ¡Cuántas patadas estamos en una partida! ¡Una partida! ¡Testing how... how... ¿Es how much o how many? Creo que how many. How many, ¿no? How many, ¿no? Porque how... No, está fuera de mercancía. Está fuera de mercancía. No, muerte haría no. No, muerte haría no. No, muerte haría no. Le iba a lanzar el arma. No, y ¿por qué me haces alto letal a mí? ¿Me hace? ¿No has muerto todavía? No, sí. No, sí. Bro, lo peor es que me estoy tomando tan inserio esta partida. Uf, 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 mira la otra hija que estoy jugando Bro, que igual y igual hemos jugado con el tipo Y lo peor es que le hice la patada hacia el lado Que eso es re complicado que salga ¿Puedes, no? No, morí Ah, T-Log, J-S-N-E Zip No, no, me quitan la linterna y me ponen escopita de juego ¿Dónde la linterna? Me han ganado sacarle a machete cargado, no, pero no lo va a pegar Muerte aria y patada, hacemos Increíble, bro Por fin siento algo de diversión en Daimler Pegándole patada doble salto Lo peor de esto es que ahorita voy a clipear a este y le voy a subir Le voy a subir este Daylight Invasion, OnlyDeka 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 With Agora David No, no, patada No, no, patada, patada No, patada, patada, bro Ah, sí, es cierto Memoria muscular, bro Dale tú Dale tú Le doy yo Le doy yo Ah, sí, a patadas Así, a patadas Me han lanzado dos de éstas Me han lanzado dos de éstas Bro, nunca creí que Daimler me puse a dar tanta energía bien Por dios Bro, y lo parece que tu amigo es re malo Bro, tú eres más malo que él por no pegarle la patada Va, boli, 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 boli No Te lo mando Te lo mando No, imbécilo No, 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 mata Mátalo, mátalo, mátalo Tú que tienes la distinción apuntado, mátalo ¿Tú que tienes la distinción apuntado, mátalo? Pero a ballesta Pero a ballesta No, 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 mátalo con un machete Me vale ver que yo quiero revivir Mierda Mierda No, no, ya te está arrematando Ya te está arrematando Coquien no te deja arrematarte Ay, no me lo perdete No voy a poder arrematar Ay, no Qué malo lo voy a poder arrematar Ah, por mí Ah David, ahí sí lo matas Joder Porque se ha quedado quieto Porque se ha quedado quieto Vale, ni dos a tu cupcake fuera Ni dos a tu cupcake fuera Ni dos a tu cupcake Pana, esto se va a cagar de risa Ahorita Dynamics me comenta Good idea una verga ¿Te imaginas? ¿Te imaginas? Llevo aquí media Llevo aquí media Media hora para que Me vengas a romper el nido El nido El nido El nido Los asquerosos de España A conquistarnos Qué hijo de... Creo que el otro día no quiere jugar más No quiere jugar más No quiere jugar más Pues porque se ataque cuerpo a cuerpo Que es lo único medianamente con lo que le puede hacer daño La caja y un ballistazo Ay, pero este reto va a ser muy chistoso Ay, pero este reto va a ser muy chistoso Ay, pero este reto va a ser muy chistoso ¿Quién le da la patada? ¿Quién le da la patada? ¿Quién le da la patada? Este tipo ya no tiene ni ganas de jugar Ya perdió la fe en la humanidad Está... Pero estamos abusando de él Cabrón, pero tienes ideas para videos Para videos Dale patada Ay, Dios mío, qué malo Qué malo eres Baby, espérate Shhh No dijiste que muertes de arriba, ¿no? Perdón Perdón Perdón, fue el aire Entendido, tengo un buen día Es como el sticker de Instagram del Tupac Understood, have a great day Bro, me encantaría volver a usar el escudo ¿Sabes para qué? Para poder cancelar el escudo Cancelar la patada con el escudo y no con el gancho Ya el escudo no se puede usar, ¿no? Exacto, ya no se puede usar, eso es muy malo Sí, eso sí que me acuerdo que no podías usar, yo lo usaba Yo lo usaba El eléctrico y le hacía daño al cazador No, lo peor de todo es que sabes yo que usaba Tres deseos finales A esos un día llegó a jugar con solo deseos finales Un boya Un boya Un boya ¿Y si está en el inventario? ¿Y si está en el inventario? No me salió Bro, tiene la peor puntería, es que eso no es Me voy a poner que aquí está el azul Me voy a poner que aquí está el azul ¿Quieres que está el azul? ¿Quieres que está el azul? No, no lo tengo Para ir más rápido Para ir más rápido Como quieras Bueno, yo no lo tengo todo No lo tengo equipado Hay concha Usa las flechas de veneno ¿Sabes para qué? Puedes ralentizarlos y se cura Ah, el soy uno de los a 10 Mierda, el aim assist te me ha ido El aim assist te me ha ido Tu aim assist te falta Por mucho Bátala Bátala Madre mía Madre mía Pelota de ping pong Pelota de ping pong Hay que saber que me Pelota de ping pong Jugamos voleibol con él Joder Joder Es porque el tipo este me Me estoy queriendo No sé Me di No sé Al fin y al cabo Tu amigo se va a abandonar No, él nunca abandona No, él nunca abandona No, él nunca abandona Ah bueno, me alegro Me alegro porque después de este bullying El bullying que jamás ha visto En la humanidad de Dying Light Pero nadie, nadie Nadie, nadie Nadie se la veo ocurrir Nadie de jugar solo a patadas Pero en una partida real Uff No se lo mató No se lo mató No se lo mató No se lo mató Y luego, y luego la siguiente, son las estrellas ninjas Eso va a ser imposible, no más vamos a poder usar más estrellas ninjas Dale la patada Buena ¿Das el a tu? ¿Das la tu? No, se ha quedado ahí mureado No, cuidado con el strike, cuidado con el strike ¡Ay dios mio que malo! Tira vengala, tira vengala Si Oh mierda esto va a explotar Que esto amigo se va a preguntar Lo quería hacerle la patada hacia atrás pues no me dejó No me la pegó Broel No me la pegó Sube, sube Sube, sube Sube, sube Nada, sube Vente, nada, sube Nooo La asistencia ha apuntado ¿Venga el a un chiste? Oye, no me fue, raw mata ¡Escarple! Lo mátalo, lo mátalo, lo mátalo, lo mátalo Tira Valencia la corría El mero hecho de estar jugando a pura patada en invasión, eso ya demuestra lo burleteros que somos, bro, estamos haciendo un bullying, si si es. Es que ni a patada nos gana. Yo no, no. Escúchame, Slanky es muy majo, son muy buenas personas. Siempre que le pido que se una como cazador siempre lo hace, tío. Ahorita la es y el GG bien jugado, bro. El buen cazador. Si, si, el tipo se ve que, no se, creo que se le está tomando a broma. No, el juega ahí de chill, enserio. Tampoco está ahí como... Yo pegando, le he pasado. No. Aaaaaaay. He estado muertos, he estado muertos. A chuparla yo me voy. Yo también. Me he salvado, me he salvado. Me he salvado, me he salvado. 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 Me voy a traer un poquito al Slanky Hunter. Joder, lo hemos traer ya toda la partida. Estamos jugando a Slanky Hunter toda la partida. No le di sin querer. No le di sin querer. Le vamos a venderle patadas hasta暗ar bode. Osea. Patada toda la partida. Muerte aérea. Ballesta. Escapando de la Horda. Más sin linterna Y le dejamos sin energía Qué humillada, este tío va a eliminar el cazador, pero... Deja un nido a uno de vida Le tuleamos un poco Dale a ellos, es el mío a un toque Vale, pues rompemos este El hecho que llevamos toda la partida Vas a pelarte ya patada Como el backblood, bro Que ya me va a pesar ya con el tío Llegas Llegas Se me ocurre Bro, yo creo que esto ya no lo ha visto nadie en Daylight O sea, una cosa está dividida y otra cosa es poder TBD en una partida real Voy a botarla Voy a botarla Bota del culo Bota del culo Pero estamos jugando TBD, pero es una partida real Pégale A puños ahora A puños ahora A puños ahora Bro, no tengo espacio para poder dejar mi arma Dejala aquí, suéltala aquí, al lado de la mía Suéltala aquí, al lado de la mía Tírala con... Son los puños Si Bro, este es wild Ya le di un puñetazo Ya le di un puñetazo De hecho, le estoy pegando a puños Puñetazo Este tipo se ha querido Y aquí viene dejándonos las armas como gilipollas Como gilipollas Si Llego 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 Mierda Mierda Llegas 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 No, yo no llego No, yo no llego Pues sí que llegaba Pues sí que llegaba Pues sí que llegaba Y le tiro una silla ninja Y le tiro una silla ninja A la cara A la silla Ahí está, mira la silla ninja No, yo no llego No, yo no llego No llego No llego No llego No llego No llego Pero esta partida es la más rara que he visto O sea, yo esto... Esto es lo más random que he hecho Bro, pero a quien puta se le ocurrió la idea Desde que hemos empezado a jugar Ya hemos empezado a jugar Nos hemos pasado la patada Nos hemos pasado la patada El Kozak, bro, el Kozak Hacen el Kozak a pura patada Dale, dale Dale, dale Alidori te a pura patada Sí, llegas, llegas Sí, llegas, llegas La horda de zombies me ha matado La horda de zombies me ha matado Mátale, mátale a Chay y a Puño Bro, no tengo 8 Nada, tengo 3 ballestas, cabrón ¿Cómo crees que estoy jodiendo yo con la ballesta? Y yo dejándome el arma como idiota ahí abajo Sí, yo también Ahí abajo, que probablemente ya se desapareció Ojo, mi arma Ojo, mi arma Joder Mi arma, pero es que no tengo para craftearla Te doy yo machetes Te doy yo machetes Te doy yo machetes Te doy un toque, te doy un toque No, 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 no No, no, no Otro dejándonos el arma como estúpidos Espera, mi arma Al menos sigue ahí A ver, voy a ver A ver, voy a ver A ver, voy a ver Ah, sí, siguen, siguen, siguen 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 ¿Dónde están? Ah, sí, sí, sí Ah, mira, puedo pillar la tuya Puedo pillar la tuya Déjale sin... Déjale sin... No, no voy Sube, sube Le iba a matar a puro puño No puedo hacer ataque en caída No importa, no importa No importa, no importa No importa Mátalo, mátalo Es intento Es intento Es intento Tú tienes resistencia puntada, no me jodas Bueno, yo también la tengo, pero... ¿Me he suicido? Mmm... no No Ah, sí, te remeto Ahorita mi arma desapareció Pero esa partida la va a tener que grabar y lo va a subir Duramos como 20 minutos haciendo este... este idiotez No, no No, y si para el siguiente reto con el siguiente cazador jugamos sin armas Sin armas, solo a puños y a patadas Y a patadas Y a patadas Bueno, vale vale esto, obvio Pues cabrón Ya no, no tengo la puro puño No tengo la puro puño No tengo la puño No, no Tú quietecito ahí Brolo, pero es que tú agarraste el arma. Yo no. Yo sigo sin arma. No, no, la lancé. No, no, la lancé. Conmigo te estará preguntando qué vergas están haciendo estos tipos. No, tíos, ¿cómo que...? No, tíos, ¿cómo que...? Lo más normal, matar a un cazador a patadas. De hecho, si me hubiesen fallado, yo ese en esquivar lo me mandaba a la nada. No, vamos a acabar ya con esto, ¿por qué? Con su sufrimiento. Cuántas patadas hicimos, espera, en total. A ver, a ver... Yo le he hecho 32. ¿Y tú? ¡Y un patado! ¡32 también! O sea, 64. ¡Y cuatro patadas! Sube esto a YouTube, por favor. Sí, lo voy a hacer, lo voy a hacer, lo voy a hacer. Grabar 30 minutos, últimos 30 minutos. Madre mía. ¡Qué mierda, bro! Las armas, las armas. Las armas, las armas. ¿Siguen ahí? ¿Siguen ahí? Sí. ¿Esa es tu armadura? ¿Esa es tu armadura? Sí, bro, tienes la mía, yo tengo la tuya. Intercambio salvar el mundo. ¡Salvar el mundo! ¡Qué chulo! Esta partida ha sido chula. Esta partida ha sido chula. No, el siguiente cazador, o sea, quítate todas las armas. Ni vallesta ni nada. No, vallesta ni nada. No, venga, va. Venga, va. ¡A pura escopeta del gel, rey! ¡No, no lo hacemos! ¡No, no lo hacemos! ¡No, mi reputación se va a ir a la mierda! Tenemos que hacer... Tenemos que hacer... Y luego con las series ninjas. Y luego con las series ninjas. Y luego con la cámara de selfie. Solo con cámara de selfie. Solo estampos a la cabeza. Solo estampos a la cabeza. Sacándole fotos al cazador. No, imagínate hacerle un solo patadas a Dynamics. Y luego, y luego... Mira, 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 mira. A paquete de superviente. A paquete de superviente. Que se va a tirárselo al cazador. ¿Qué ha pasado? Yo la voy a publicar, que lo sepas. Sí, sí, dale, dale. Sí, sí, dale, dale. Espera, ahora recorto. Quiero ver esto. Es maravilloso, pero no se escuchan nuestras voces. Pero no. Bien, bien. Bien, bien. Dale tú, dale tú. La subo yo. La subo yo. Sí, sube la tú.